Producciones El Pollo presenta... Yo soy tomate, y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria Zanahoria y tomate Yo soy zanahoria Y yo soy un tomate Zanahoria y tomate Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Bullastra ¿Les tomo nota? Sí, de primero quiero este El pollo con verdura Pero sin la verdura Que yo no soy caníbal Vale, ¿guarnición? No, no quiero guarnición De segundo... Este El pollo con patata Pero sin patata Que tenemos una vecina Que es una patata Y no me gustaría comerme Algún familiar suyo ¿Guarnición? Que no quiero guarnición Y de postre... Esto Conejo ¿Va a comerse un conejo? Sí, ¿qué pasa? ¿Nunca has visto una zanahoria comerse un conejo? Ya es hora de que cambien las tornas Vale, llévete Va, tomate Que no tenemos todo el día De primero tomaré pullastra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!